Pero yo creo que mi canción más famosa de la regadera es Renuévame Señor Jesús Dios mío esa canción le ha dado la vuelta al mundo En la regadera de la Casa de Diente León 103 Fraccionamiento Jardines de Durango ¿Hay algunos durangueños? Dios bendiga mi tierra de Durango Y esta canción es la canción preferida mía de un gran amigo Que quiso estar con nosotros esta noche, hizo todo el intento Pero se encuentra en Madrid, España y nos mandó un precioso video de saludos Señoras, señores, denle la bienvenida a Juan Luis Guerra Querido Marcos, Juan Luis Guerra desde Santo Domingo Es un placer para mí estar contigo en esta celebración de los 25 años de tu ministerio Junto a tus familiares, a tus amigos y a tu hermosa iglesia Gracias por el privilegio de estar aquí Y porque siempre tú has sido un testimonio viviente para nosotros Gracias por esa palabra de aliento que siempre tienes para todos aquellos que te rodean La palabra dice en Efesios que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes Así que recibe todo lo que el Señor tiene guardado para ti en esta noche La última vez que hablamos por teléfono en Santo Domingo Me dijiste que querías aprender a cantar bachata Así que yo creo que hoy es la gran oportunidad para ti Enfrente de toda tu iglesia que tanto te ama Acuérdate de alargar un poco las palabras Y sentir todo como coñoñería Así es como se canta la bachata Te voy a dar un pequeño ejemplo Solamente un ejemplo Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Necesito más de ti Felicidades Este es el nuevo arreglo de Renuévame Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Renuévame Señor Jesús Necesito ser cambiado Señor Jesús Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Renuévame Señor Jesús Necesito más de ti Renuévame Señor Jesús Ayúdenme con el coro Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Renuévame Señor Jesús Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Renuévame Señor Jesús Necesito más de ti Renuévame Señor Jesús Necesito más de ti Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Gracias.